¡Franco! 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 ...de la República del Perú... ...sí, sí, sí... ...se hacía diciendo... ...que la patria y la sociedad se lo reconozcan. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Franco! 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 Aquí se fue el colegio. Aquí me formé como persona, como futbolista. Y aquí comencé mi carrera como profesional, Mi novia y mis amigos son peruanos, toda mi vida la tengo acá en Perú. Hoy es un día muy especial para mí, hoy oficialmente soy peruano. No tengo nada más que paradas de agradecimiento hacia este hermoso país, que ahora también es mi país. Estoy realmente muy feliz de obtener la nacionalidad. Muchas gracias y viva Perú. Estaba muy feliz, obviamente como es que lo venía buscando hace mucho tiempo. Es una felicidad inmensa por fin tener el título, que era lo que me faltaba porque ya me sentía peruano de corazón. Dejar todo y tratar de ayudar al equipo de la forma en que me toque. No conversé con el Chicho pero lo vi a la hora de hacer los exámenes médicos. Él estaba hablando con el cuerpo técnico y me parece que no tenía mucho tiempo. Pero fui saludarlo, hablé un ratito con él y compañeros, los vi a varios en los exámenes médicos. Entonces ahora ya en la pretemporada no llevo más tiempo de conocerlos. Todos queremos sumar a lo que sea el club, a lo que sea Alianza. El que lo quiero jugar, a lo que no quiero jugar. Vamos a dar lo mejor de nuestro equipo. La verdad que le tengo mucha aprecio al club, a la gente subiana. Me ha ayudado muchísimo. Fue un año de mucho aprendizaje para mí ir solo a jugar ahí. Como club, como equipo creo que hicimos una muy buena temporada. Al final no pudimos lograr el objetivo que era clasificar a una sudamericana. Pero fue por diferencia de goles. Pero en general la verdad que me dejó muchísimo. Aprendí muchísimo. Hice muy buenos amigos con el comando técnico, con el campeonato primario. Hice comando técnico 10 puntos la verdad. Y nada, eso. Mucho aprecio a ese club. Las expectativas en Alianza son siempre ganar. Ganar todo lo que fue salir campeón. Y nada, y de mi parte es decirles que daré siempre lo mejor de mi. Y trataré de apoyar el equipo para lograr los objetivos.